Hola fans de Funko, el día de hoy tenemos el unboxing de Icy Polar Bear, el osito de Icy. Aquí podemos ver que es el número 72 de la línea de los Ad Icons, es exclusivo de la Funko Shop, es de la marca de Icy. Aquí podemos ver a la figura, Pop Ad Icons, Icy Polar Bear 72. Y por aquí podemos ver una foto de un smoothie, organizada, no sé cómo le digan en su país, de un Icy. Aquí lo podemos ver, aquí hay una ventanita, Icy Polar Bear, y casi se me olvidaba comentar, o creo que ya lo dije, es exclusivo de la Funko Shop. Vamos a verlo. Aquí podemos ver a la figura, ahí está, y aquí lo podemos ver, me encantan los detalles que tiene del pelo. Y que aquí tiene organizada, o, o, bueno, no sé cómo le digan en su país, comenten. Y eso es todo, gracias, adiós.